¡Hey! ¿Qué pasa hijos e hijas de la tribulca? ¡Bienvenidos una vez más a CryoFair! Vamos a continuar aquí donde lo dejamos, como siempre digo Y me di cuenta de una cosa Claro, he estado viendo el vídeo anterior ¿Cómo se sale de aquí? Aquí He estado viendo el vídeo anterior Y resulta que me pidieron otra vez dos putas fusibles de mierda Y he estado pensando que es justamente donde estábamos O sea, que tengo que volver para atrás Así que esto lo cortaré Y volveremos cuando haya llegado, claro ¡Hala pues! Bueno, ya ha llegado Bueno, sí, qué cojones, no me falta ni cortarlo Vamos, que soy la idiota Y resulta que, claro, tengo que coger los dos putas fusibles Que es donde exactamente he visto en el vídeo Que es donde fui a grabar y habían quitado los juegos de puta La maquinita de grabar Para guardar la partida Que es aquí mismo Entonces, cojo estos dos fusibles Y me vuelvo abajo donde estaba el tren de abajo A colocarlos O sea, este Y este ¿Tenía espacio? ¡Wow! Vale, no, no tengo espacio Esto se habrá que dejar No quiero dejar esto Esto se puede dejar A esta cuenta de valoración Una Se puede dejar ¿Y qué más dejamos? ¿Tú cómo vas? Cero Es que esta sí que no me atrevo mucho a dejarla, chaval Me voy aputada Me ha asegurado El martillo El martillo es que me revienta dejarlo Pero mucho ¿Y si voy de uno en uno? Vamos de uno en uno, ¿vale? No se importa Esto, bueno, no creo que se importa Porque para vosotros va a ser Totalmente encantado Así que nos vemos Echando Hasta ahora Vale, ya estamos aquí Me he quedado cansado De cojones Voy a dejar el primer cacharro Manejado Use ¡Ah! Que desgraciado Bueno, es igual Y ahora vuelvo por el otro Así que nada Nos vemos enseguida ¿What? ¡Uh! Una pistol Una pistol No puedo cogerla porque tengo ya 10 cargadores Aunque uno esté vacío Voy a dejarlo por ahora Que seguramente lo coja Desperdicie medio cargador Pero Oye Y nada Ya estamos aquí Voy a coger el segundo Fusible Ya está Aquí en teoría no se puede oír Pensar ¿No es? Listo soy Y nos vamos De vuelta A dejar el segundo fusible Ah, por cierto Por si no sabéis cómo ir He descubierto un camino Que es de aquí arriba Es donde he bajado yo Para coger el fusible Venimos por aquí Nos cansamos un poco Subimos por allá Y aquí en esta puerta Y aquí en esta puerta En esta creo que era Luego de la máquina Lo tenemos al lado Metemos por aquí Por aquí habrá ¡Uepa! Por aquí habrá unas escaleras Unas escaleras X ¡Bajamos! A ver si te fijas En la mano derecha Va de dos en dos Y la mano izquierda De una en una Hace el puto amo Bien Aquí es donde está la pistola Que por cierto Voy a hacerlo ya No debería Malgastar tantas balas Pero como soy el puto pro Pues lo hago Mira, hago así Adiós balas Cojo este cargador Y me piro Aquí no ha pasado nada Muchas balas he desperdiciado Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Aquí no creo que vuelva Así que Más por culo, ¿no? Vale Y ahora aquí tenemos Que venir por aquí Y ya estamos Y este es el paso Este ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y aquí está el tren Y aquí hay que colocar esta mierda Lo que me jode Es que no haya para guardar Porque no sé lo que va a pasar ahora Igual me revienta este tren Y tengo que volver a hacerlo todo ¡No lo sé! Pero bueno ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eto! Vale, no ha pasado nada ¿Vamos a entrar? ¿Se podrá? ¡Eh! A lo loco No voy pa' casa, por favor No voy pa' con mi casa Barsa, ponía Back to the train Sitting here like a fool Feels like it was just a few seconds ago I was traveling here No, think straight I got hit by a car, woke up And these things have been trying to kill me since I mean, what is actually happening with me Mi mamá sigue diciendo que me vuelva a casa, pero... ¿por qué? ¿Cómo podría resolver cualquier cosa que he visto? No puedo contactar con la policía aquí. Todo es simplemente... maldito. ¿Podría que ser que me estoy... maldito? No, serio, ¿no? ¿O es algo más? I keep thinking back at that doctor guy. Well, he is crazy already. Could he have done something to me? Seeing as he wears a gas mask. Or is all this just not real? I'm confused. I'm just... very confused. So many questions, but no answers. I'll see what happens when I come home. ¿Cómo no? No. Ya ha sonado. Ha sonado por aquí atrás. Mientras, voy a ver si hay algún pecho por aquí. ¿Algo para guardar? ¡Eh, sí! Puta, quita, 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 quita. Vámonos. Ya podemos ir con tranquilidad. ¿Qué es eso? Creo que hace una cosa. Pues con el martillo. ¡Uh! ¡Dios! El martillo de torre. Esa es la movida. Que me atropellaron. ¡Epa! Luz, está abierto. Me atropellaron. ¡Dora el coche! ¿Qué cojones? ¡Pero entra! ¡A saludar! ¡Entra a saludar! Mejor que... Creo que voy a ir con la pestaña, ¿verdad? Unas cuatro. Me ha bajado mucho la vida, ¿eh? ¡Epa! 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 ¿Dónde va a estar loco? Ahí está, ahí está, ahí está. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aquí ya está, aquí ya está. ¡Hola! ¡Majo! ¡Eh! ¡Cobolis! ¡Eh, pues! Falta un caballo. ¡Uh! ¡Qué complication, eh! Ahí va, mira dónde estamos. ¡Qué guapo! He estado viendo... ¡Madre! He estado viendo... Cosas de este juego. Y realmente... Este juego estaba... Eh... Hecho con el motor gráfico del Half-Blade 1. Yo pensaba que era del Souls, del 2, pero... Va a ser que no. Tú, me está metiendo bien, eh. Está hecho con el de 1, tú. Es una pasada, ¿no? Han conseguido hacer esto con el... Es una pasada. Oye, yo sigo tirando para atrás. ¡Hostias! Espero que la casa de este pedazo de peringao, esté cerca de donde pare... Este... Este tren vía. ¡Hombre! ¡Qué colega! ¿Ahora qué hago, tío? ¡Ah, tengo sitio! ¡Uh! Nice. ¡Ah! Tengo sitio, pero no tengo para... La linterna. No había nada más, ¿no? Seguimos para atrás. Seguimos para atrás. Oye, era tan grande este... Este cacharro cuando entré. ¡Guau! ¡Qué bajos como me esperan! ¡Oh, no, 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 no! ¡Toma! ¡Eh, que no le he dado! Pero, pero, pero... ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero! ¡Hijoputas! ¡Uy! ¡Le he dado! ¡Uno me! ¡Ven, canarias! ¡Uuu! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, creo que estamos... ¡Ah, bueno, aún, no! A ver... Voy a ir con armas... Eso es... Ya que estáis así... Me voy a reventar así de pasadas. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Vamos a ir con esta! ¡Buena! ¡Un poco puta más! ¡Putas! No hay nada por aquí, en serio Sigo tirando más para atrás No me toques las huevos, tío Con la puta cámara, en serio, si tenía toda la batería Pues nada, era sin cámara No me jodas, si la he visto ahora si tenía... Que te calles, den por culo, cabrón Tenía toda la batería, casi toda ¿Qué anda? No sé cómo le he dado Cuño, capucho Lo hago en su puta madre con la cámara de los huevos Eh, venga, tío, más Dios No tengo más palos, tío Eh O sea, yo alucino, tío Esto que es el bot final ¿Cómo va el tema? Es un pie Es un pie ¿Qué? ¡He cogido un pie! ¡Eh, qué majo! ¡He cogido un pie, tío! ¡Eh! ¡The door is both jacked! ¡He cogido un fucking pie, tío! Sigo tirando para allá ¡Eh! ¡Uh! ¡Mamasita! ¡Uh, mamasita, qué rica! Tengo dos balas, lo cual no creo que sea mucho Pero... A ver quién viene ¿Alguna más? ¡Yujú! ¡Uh! ¿Puedo volver para atrás? A ver si puedo guardar otra vez la partida ¡Oh, chaval! Eso tiene pinta de algo ¡No me va a salir algún hijo de puta! Falta mucho ¡Qué tensión, macho! ¡Eh! ¡Se me falta uno! ¡A guardar! ¡A guardar! ¡Ey, we're there! ¡No se puede pasar! Entonces, ¿ahora hay que hacer, o qué? ¡I want me fed, fed back! ¡I want me fed back! ¡I want me fed, fed, fed! ¡Fed las piernas! ¡I want me fed back! ¡Eh! ¡Anda! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿He caído yo o me he salvado? ¿Mi cochila? ¿Estás todo loco? Ah, sí, pues he caído, he caído. ¡Uh! Voy a guardar. ¡Uh! ¿Qué pasao aquí? Pues sí que te cuesta llegar a casa, ¿eh? ¡Me cago en Dios! Más que a mí un sábado de fiesta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tengo armas? ¡Claro! ¡Mi bolsa con las armas! ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tengo tiempo, no? Tengo tiempo. ¿Me quieres decir? ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Bum! ¡Tengo tiempo, tengo tiempo! Una música que te pone de los nervios, chaval. Pero, mira. ¡Ay, por aquí! ¡No! ¡Para dónde! ¿Por aquí? ¡Sí! ¡Subit, subidón! ¡Subit, subidón! ¡Subit, subidón! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Se va a caer! ¡Y! ¡Oh! ¡No! ¡Pero! Hay que subir para... ¡Ah, no! ¡Ariba no se puede que es por aquí! Pues sí que se puede, ¿no? ¿Qué coño hay que hacer aquí, tío? ¡Qué mal he hecho está esta mierda! ¿Aquí? ¡No! ¡Te vayas! ¡Vaya! ¡Bruh! ¡Ah, vale, vale! Ya iba a cajar en todo. No tengo armas, claro. No tengo nada. ¡Ah, ja, ja! ¡Qué risas! No tengo nada. ¡Find your way of the forest! Ni siquiera tengo el móvil. ¿Por qué has guardado el móvil en la bolsa y no...? En fin. ¡Hostias! ¡An auto! ¿Esto qué pretende ser? ¿Un casi Audi? A ver. Vamos por aquí. Probablemente debería coger una de esas linternas. ¿Cómo esta? ¡Qué baja! ¡You got a lantern! Vale, esto está convirtiendo en una especie de juego de terror, pero de estos típicos de ahí... De estar en un fucking bosque. Leer notitas y esas mierdas. Bueno, que también lo tiene. ¡Opa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que viene Enderman! ¡He cogido... ¡He cogido un palo! A ver. Espera, mejor. Están uno y están dos, quizás. ¡Tengo un palote! ¡Uh! ¡Tengo un palo! ¡Tengo un palo! Estoy escuchando a alguien. Mejor dicho, algo. No se puede ir por aquí. ¿Y el palo? ¡Me mato! ¡Me mato la vida! ¡Destruyé el con el nuevo mundo! Venga, pues. ¡Ahí va! ¡Dale palazo! Vale. Si volvemos para atrás, imagino que no habrá nada, ¿verdad? ¡Ueh! ¡Serrucho! 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 Que no se puede coger el serrucho. No puedo cambiar aquí. ¡Serrucho! Ese serrucho no se puede. Ah, es que alguien ha cortado la vía... ...el... ...na viga de metal con una sierra. Es así de duro. Que poder se puede, eh. Yo creo que se puede. Pero tela. Entonces por aquí no se puede hacer nada. Porque no se sabe qué coño es esto. ¿Qué no? Open. Por aquí solamente hay... ¡Anda! ¡Uh! ¡Madafaka! Quiero guardar la partita. Quiero guardar la partita. No se le acabará las pilas a esta mierda, ¿no? ¡Qué marrón! ¡Qué marrón! ¡Uh! Marrón pero muy guapo además, eh. Ahí hay otra luz. ¡Uh! ¡Madafaka! Aguata. Tranquilo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, ay! Se podrá subir ahí. ¡Mierda! ¡Ahí! ¡Hay un campo de fuerza en el... ...en... ...en... ...brbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbr... ...un campo de energía que me lo empiegue. No lo hay. ¿Vale? Pasamos esta muralla. Guapa, guapa. Seguimos a este punto. Ahora tenemos que intentar encontrar... ...el siguiente. ¡Ah, vela! No estaré volviendo para atrás, ¿no? Cabe la posibilidad Yo he sacado la música Hace una película Vendría el susto, pero aquí no sé Tiramos, tiramos Hostia, la city Bueno, ¿dónde...? Claro, ¿dónde estoy yendo? Que yo no sé Que no estoy viendo ninguna luz ¡No! Me he perdido, no quiero perderme En el bosque este esqueroso Y fructuoso ¡Mira, mira, mira! ¿Esto es el de antes? ¿Qué hago yo aquí? ¿Se puede pasar por aquí? Vale, pero... ¿No hay más linternas? Dejadas curiosamente por gente ¡Epa! ¡Wow! Vale Pues, amigos míos Ahora que he salvado Estamos aquí en... Vete a saber dónde coño estamos Vamos a dejarlo aquí Estamos armados con nuestro palo ¡Mira qué bajo! ¡Palo! ¡Voy palote! Bueno, estamos aquí cargados con nuestro palo Y una linterna Extraña, pero muy guapa Eh... No sé Hemos descarrilado en un puto tren Tren vía o lo que sea Y pues nos hemos quedado en el medio de la puta nada No conseguimos llegar a casa No sé por qué Creemos... Yo personalmente creo que el tío está muerto Y esto que está viendo es como una especie de limbo Lo que sea Y junto con recuerdos de... Yo que sé De su pasado Lo que sea Ya que nos indica Antes nos han indicado claramente Que el niño fue atropellado por un coche Que eso lo vemos Nada más empezar el juego Vemos como se le atropella Que estuvo una silla de ruedas Que alguna vez sí que hemos visto Alguna pantalla Una silla de ruedas por ahí Y que el tío Se suicidó con una pistola De ahí lo que tenga pues Esa fiesta con las pistolas Y con las armas No sé Yo creo que es eso Y ahora está pues metido en el... En el limbo por haberse suicidado No sé No tengo ni idea Esa es mi... Mi teoría Nada Dejar... Pues nada Dejar de vuestras teorías también en... En la sección de comentarios Abajo En los comentarios Dejar que creéis Que coño pasa aquí Porque es un poco flipante Y pues lo veremos Y echaremos un vistazo Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor darle un like Os recuerdo que es el dedito hacia arriba Y no hacia abajo Disculpadme por la cámara Por la cámara por cierto Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos en el siguiente capítulo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!